y con el ánimo de acercarnos aún más a la realidad de lo que se vive en este conflicto entre Rusia y Ucrania saludamos en la línea telefónica a través de esta videollamada a Alexandra Kovalhova ella es doctora en ciencias políticas con especialidad en relaciones internacionales nacida en Ucrania y actualmente viviendo en una ciudad muy cerca de la frontera con Polonia Alexandra la saludamos cómo se encuentra buenos días bueno si estoy viviendo en una ciudad cerca a Polonia porque tenía que mudarme desde una ciudad pequeña cerca de Kiev que empezó a ser muy peligrosa para quedarse entonces unos amigos de mi familia nos han ayudado mudarse aquí bueno decimos que no si fueron ellos hubiera sido muy difícil de salir de Kiev porque ya no hay transporte y a la mayoría de gente que quería salir ya se ha ido pero debo decirle que mucha gente que se ha quedado y no solamente porque no podían salir sino porque quieren defender a su tierra claro claro mucha gente si Alexandra cuéntenos un poquito sobre el origen cómo lo vivieron ustedes como ciudadanos había indicios alertas por parte del gobierno ucraniano de que estuvieran preparados ante una eventualidad con Rusia fue algo que les sorprendió tuvieron tiempo de prepararse cuéntenos un poco cómo vivieron estas primeras horas del conflicto bueno mire mi situación no ha sido típica porque soy de Crimea para mí esta guerra se empezó en 2014 bueno aquel momento yo no estuve en Crimea porque estaba trabajando en Kiev en la Academia de Ciencias de Ucrania pero mi familia quedaba ahí y entonces mi hermano él era forzado a salir de Crimea porque él se renunció obtener la ciudadanía de Rusia que era obligatoria para todos y como él se renunció oficialmente vinieron dos tipos de sus servicios de inteligencia y le han dicho que si no no va a salir entonces se van a encarcelar como un terrorista probable y pero muchos de mis amigos se han quedado en Crimea y incluso mi mamá se quedaba vino a nosotros a Kiev en dos años atrás y bueno pero nosotros mi familia ha sido preparada a lo que Putin puede hacer algo terrible en Ucrania por seguro y además yo como analítica yo podía ver que como estaba fundado todo este ejército en nuestras fronteras eso no podía ser solo por ejercicios porque para Rusia que es un país muy rico en comparación con Ucrania pero no es rico en comparación con otros países estos gastos para ejercicios son demasiado grandes eso no podía ser solo puros ejercicios por seguro por eso entendíamos que podía ser algo terrible para nosotros y bueno lo que pasó que bueno nosotros ya estábamos nerviosos y podíamos comprar unos medicamentos y productos anteriormente pero he visto la mayoría de la gente en aquel lugar donde vivíamos que ellos no querían creer que podía pasar algo similar nadie estaba listo para eso y además que sabemos que nuestro gobierno incluso no no estaba preparado y hasta el último momento nos estaban diciendo que hay no se preocupen no hay ningún peligro no hay necesidad de comprar productos alimentos de sacar plata de banco o de comprar medicamentos nada que estén tranquilos que todo está en nuestras manos que vamos a solucionar todo solo ejercicios no hay ningún peligro y por eso la primera permiso si nada más si nos compartes también justamente esto cómo ha sido el proceso de salir de tener que emigrar y cómo se resuelven las necesidades básicas cuando me imagino que esa salida es prácticamente con lo que pueden llevar en una huida rápida bueno en verdad que lo que pasó que no nos llamaron nuestros amigos y han dicho que tenemos como media hora para juntar cosas y por eso no hemos podido hacer muchas cosas y yo sé que en la mayoría de casos que la gente estaba saliendo así y por eso cogía lo que podía y ahora claro que les falta todo pero bueno en mi caso nos fuimos a una ciudad del viví donde viven nuestros familiares y por eso bueno por ahora no tenemos problemas graves con alimentos y todo pero me imagino que podemos tener porque bueno la situación en todo el país es bastante grave aquí desde que hemos llegado ante ayer ya aquel mismo día teníamos que bajar unas tres veces a piso sótano de nuestra casa es una casa muy antiguo y por eso tiene unos muros muy buenos para para casos así como esto y entonces no teníamos que ir lejos sino a piso sótano pero bueno habían alarmas de ataques aéreos tres veces en día y los días este día ha sido tranquilo todavía pero no 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 podemos decir que no habrá ningún ataque cualquier momento puede sonar alarma alexandra como analista y además viviendo en primera persona este conflicto qué posibilidades de solución le ves sobre todo ahora que han iniciado estos acercamientos entre rusia y ucrania yo no creo en ningún acercamiento es verdad porque bueno lo que sabemos y eso sabemos de lo que escriben los mismos medios rusos y bueno ustedes pueden leerlo también incluso traduciendo por google que es su mayor idea es el mundo ruso como lo llaman pax rusica lo que dicen eso son todos los países ex soviéticos todos los países socialistas y también todos los países donde hay gente que habla el ruso ellos quieren hacer su renacer su imperio ruso en todo este territorio entonces nosotros sabemos que bueno todos esos años que nosotros intentamos de hacer negociaciones de todo tipo y ah no había ningún éxito eso lo que sigue pasando bueno empezaron por ocupar primeras y destruir una parte de un vas completamente donde vas ha sido uno de territorios más ricos aquí en ucrania y ahora están destruyendo todo el resto del país y bueno si han empezado en esto ha sido madrugada de 24 de febrero lo han empezado a sí mismo del mismo modo como hitler empezó en en 1941 en 1941 así sin declarar la guerra empezaron a bombardear a las 5 de la madrugada y eso mismo hizo rusia y primero empezaron a bombardear aeropuertos algunos almacenes algunos almacenes no solamente militares pero por mayoría militares algunas bases algunos lugares militares pero luego empezaron a disparar en barrios varios residenciales y debo decir porque nosotros hemos decidido irnos cuando nos han ofrecido nuestros amigos porque aquel día hemos visto dos aviones rusos que pasaran muy cerca de nuestro edificio así en en altura menor de nuestro edificio incluso y había un helicóptero que pasó sobre nuestra sobre nuestro edificio como en dos metros de él que había helicópteros ucranianos no en todo oás y bueno y también un misil cayó cerca de nuestro edificio claro consideraba que su integridad física estaba en riesgo alexandra entendemos por eso es que han decidido migrar le agradecemos profundamente este tiempo que se toma y por supuesto que estaremos muy pendientes de lo que ocurre en esta región en conflicto muchas gracias alexandra muchas gracias a ustedes es alexandra kovalyova analista ucraniana viviendo en medio de este conflicto vamos a la pausa regresamos con más no 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 Gracias por ver el video.